Te gusta, príncipe negro Que grande es amar sin ser amado Cuando sabes que una y otra vez te han engañado Y te pasa día y noches bendigando Las migajas del amor que otros han dejado Me joplaba me un puñal en medio del corazón Y termina de una vez mujer con este dolor Tu mujer que me ha engañado y me ha hecho tanto sufrir Desde hoy me voy de aquí mujer y que seas muy feliz Príncipe negro Te gusta Me buscaré un amor que a mí me quiera Que no me trate como tú, como cualquiera Que me entregue su dolor la noche entera Y que hagamos el amor a mi manera Me joplaba me un puñal en medio del corazón Y termina de una vez mujer con este dolor Tu mujer que me ha engañado y me ha hecho tanto sufrir Desde hoy me voy de aquí mujer Desde hoy me voy de aquí mujer y que seas muy feliz Mejor clávame un puñal en medio del corazón 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 X Harmonal en medio del corazón No me pasen lo que me entre Te encanta Gracias.